La saga de Alien original, que nos dejó cuatro películas, aunque no todas buenas, logró traer al mundo de los videojuegos ese terror en varios videojuegos a través de los años. Pero claro, estos mismos lograron tener una chispa, o para ser más concretos, fueron especiales para muchos jugadores, poder sentir un poco de lo que la película transmitía. Pero entre estos juegos, quiero hoy centrarme en Alien Trilogy, un videojuego de disparos en primera persona, que salió en 1996 para la Playstation, la Sega Saturn y la PC. A ver, antes que nada, y para dejarlo en claro, aunque tiene muchísimo de Doom, y eso no se va a negar en ningún momento, tiene una enorme diferencia, pero ya iré explicando eso más adelante. Así que de antemano no se quede en que solo es una copia. Así que sigamos. Alien Trilogy nos presenta un entorno 3D con sprites en dos dimensiones. Tenemos también armas de la franquicia, tales como el rifle de pulso, la escopeta, otro tipo de armas, pero ya las veremos más adelante. Los controles son los comunes dentro de estos juegos de primera persona, aunque hay acciones que son por automático, como saltar, recargar. También los niveles se vuelven más largos mientras más progreses, existiendo también lugares secretos en estos mismos niveles. Pasemos al gameplay. En este caso, como vuelvo y repito, es un FPS de los 90, o sea, como le decían muchos, una copia de Doom. Pero lo que lo hacía interesante, en este caso, era su atmósfera, que es donde cambia radicalmente. A ver, en Doom nos sentíamos poderosos, siempre llevábamos las de ganar. Por más enemigos que hubiera en pantalla, nunca sentíamos que nos fueran a derrotar. Había un aura de grandeza, se sentía feroz al luchar contra los demonios. Pero aquí, esto cambia. Desde el principio del juego, vas a notar la oscuridad en el entorno. Es muy fuerte. Claro, obviamente tampoco que opaque. Tú puedes ver hasta cierto punto, pero casi todos los escenarios tienen una oscuridad muy presente. En general, esto ayuda demasiado. Ya que cuando los enemigos aparecen, a veces no sabes en qué punto, o si te están esperando en algún rincón, o al abrir la puerta, te pueden espantar. Y esto hace que se sienta increíble. Ya que los entornos en los que nos movemos, estos niveles, juegan con eso. Sientes pesado, escuchas los sonidos de los enemigos, estás esperando a que te ataquen. Luego tenemos nuestro radar, que va a estar activo todo el tiempo. Que de repente va a estar mostrándonos a enemigos, pero a veces desaparecerán. Y tenemos que movernos para saber si estamos cerca o estamos lejos de ellos. Es algo interesante. Ahora, las armas que tenemos son varias. Iniciamos con una pistola simple, pero conforme vamos avanzando en el juego, vamos teniendo más armas. Claro, no son una exageración. Y pues, como vuelvo y repito, son las de la película. Claro, las primeras dos armas posiblemente sí te recuerden mucho a Doom, ya que no hay mucha diferencia. Pero ya el rifle de pulso, lanzallamas, la metralleta pesada, ya esas son totalmente de la franquicia. Y se siente la diferencia al utilizarlas. Claro, aquí en el combate, quiero destacar que tienes que tener cuidado. Ya que mientras en Doom tú atacabas ferozmente, aquí tienes que tener cuidado. Debido a que los enemigos se mueven mucho y no se quedan en un solo lugar estático, desperdiciarás munición constantemente y rápidamente verás que te quedas sin nada. Algo curioso, la verdad, no lo voy a negar. Pero que hace que este juego se sienta más un survival horror y no solo un shooter genérico. Ahora, hablando de los enemigos, en esta ocasión, aparte de los xenomorfos, también nos enfrentaremos a Facehugger y otros tipos de amenazas. Incluso perro aliens. Algo curioso, pero ya los irán viendo a estos enemigos. Y no solamente eso, sino que también tenemos batallas contra jefes. En este caso, contra unas reinas. Estos enemigos, de principio, son un poco amenazantes, ya que ellos, con su velocidad, hacen que tengamos que tener cuidado. Ya que a veces no aparecerán de uno, sino de dos o tres más. Y sí, hay varios puntos en los que el juego se pone un poco frenético. Pero cuando eso sucede, más o menos tendremos la munición para hacerles frente. Claro, nunca hay que descuidarnos, ya que los enemigos nos bajarán la vida rápidamente. En este juego, los enemigos aguantan, hasta cierto punto, una cantidad decente de daño. Dependiendo qué arma uses. Eso sí, estos, al atacarnos, de hecho, curiosamente, nos presentarán la muerte de la protagonista. Pero, curiosamente, en una animación de con un CGI un poco, bueno, de esos tiempos. Y estaba más o menos bien. Y bueno, se los voy a mostrar. Están muy interesantes, la verdad. Los enemigos, al ser derrotados. Van a soltar un ácido. Si tú tienes la ocurrencia de pasar sobre ellos, pues te va a hacer daño. Así que tienes que irte viendo dónde dejaste los cadáveres. Y a veces, los enemigos van a estar en lugares un poco extraños. Y te pueden atacar y bajar la vida casi de golpe. Pero bueno, nada que no se pueda controlar. Lo que sí flaquea en este juego, y mucho, es la historia como tal. A ver, cuando entremos a un nivel, nos suelta una pantalla con texto, estática. Y esto, pues, sí, para ser un juego de tipo Doom, pues no está mal. Pero, pues, si esperabas algo muy cinemático, cosas muy acá, pues no hay muchas. Muy, pero muy pocas. De hecho, la historia es extraña. Es como una combinación de las tres películas, pero obviamente diferente. Le intenta dar su propia historia original, utilizando lo que ya tenemos, cambiando ciertas cosas. Pero bueno, al final no es tan entendible como tal. Pero ahí está, o sea, no está tan mal. Es en lo que más falló, pero bueno, no podía ser perfecto. Ahora, este juego cuando salió, pues sí, fue aceptado, de hecho, muy bien. Claro, no se le quita ese estigma de ser una copia de Doom. Pero de ahí en fuera, el resto estuvo muy bien. Y lo de la historia, que también, vuelvo y repito, coge a mucho en eso. De resto, está muy bien. Es entretenido, no es muy exageradamente largo. Tiene su nivel de dificultad, muy bien, de hecho. No cambió el género, pero ahí está. Y a ver, si es la primera vez que ves uno de mis vídeos, yo le agrego la historia aparte. Sin embargo, en esta ocasión, voy a intentar hacer lo que se pueda. Si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete. Comenta ahí abajo qué te pareció el juego. Si ya lo habías jugado, si no lo conocías. Tengo el supergracias, las membresías, por si quieres apoyar el canal. Y bueno, si te has quedado, sigamos adelante. A ver, la historia en este caso, jugamos como Alien Replay. Mientras se abre paso a través de los aliens, con sus compañeros marines. Llegaron al planeta para investigar una colonia. Pero lamentablemente, muchos murieron en el proceso. Y solo ella y Bishop sobrevivieron. Y de hecho, el plan de hacer un plan de acercamiento. Es importante que te pongan a Ripley a confiar a ti. Ella es familiar con la xenomorfía. Y podemos necesitarle su ayuda a traer uno al vivo. Entendido. Bien, entendiendo esto. La división de la bióquilidad tiene orders de eliminar a alguien que intenta interferir. Obviously, they won't be aware of your team's mission. ¡Bien! ¡Bien! ¡Good luck, Ripley! ¡Accessing computer system! ¡Security codes! ¡We're arranged to be frosty, people! ¡Bien! 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 Ella después de escapar, es rescatada por Bishop en uno de los vehículos presentados de la película, teniendo que escapar lo antes posible, pero en este mismo planeta, encuentra una curiosa nave que ella misma recuerda haber visitado anteriormente, así que decide adentrarse a ella. ¡Bien! 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 Después de pelear contra la reina y haber escapado de la nave, logra encontrar una forma de escapar de ese planeta y aunque logran escapar no exactamente es un final tan bueno y 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 bueno eso ha sido la historia como lo repito no es tan exagerado y es todo lo que se nos dio no hay mucho de donde agregarle pero espero que les haya gustado el juego no es malo es muy bueno entretenido si te gustan los juegos como doom lo vas a disfrutar demasiado pero bueno yo espero que les haya gustado denle like suscríbanse comenten yo soy sarna hasta luego y 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